Bueno mis amigos, la pasamos súper bien en el Talent Show. Ustedes votaron en telemundopr.com y este fue el resultado. El que gana 200 dólares en su casa por su artista, lo es el que ganó con un 62% pase al frente. Finito Freddy Mercury en la casa ganó Carelli. Se llevó 200 dólares. ¡Qué rayos! Cabezudo, hoy no funcionó, peñazoso, no funcionó hoy. ¡Felicidades! Mi amiga Carelli en su casa se acaba de llevar 200 dólares. Gracias a Finito Freddy Mercury. Vengo ahora con la motora, se va la motora hoy, ya no hay para nadie. Uno de ellos dos, prendemos la motora y se la lleva para casa hoy. Vengo rápido con eso, quédate ahí, quédate ahí.